En Toyota de Richardson estamos iniciando Toyota Dawn con grandes descuentos con nuestra Toyota Tundra de clase mundial. $4,000 de descuento del MSRP o arrendamientos por $349 al mes. Y cada nueva Tundra viene con un televisor 4K de pantalla grande de 65 pulgadas. Además, cada Toyota nuevo en inventario tiene 0% de financiamiento disponible. ¡Gracias!